¿El mejor en los Squid Games este año? Ah, yo lo invito. Yo lo invito. A mí me da igual, o sea, es como... No es alguien que odio, o sea, ¿por qué lo voy a odiar si simplemente es un puto parásito y ya está, que está ahí como jodiendo un poquito y ya está, pero... Pero no es alguien que odio, simplemente le hace así y ya está, o sea, a la mierda. El give el trapo para Nuna. Comanche, give el reviews en los Squid Games 3. ¿Quién? ¿Quién? ¿Give el reviews en los Squid Games 3? ¿Qué joder puto? No. Oye, es cierto, es cierto. No bancamos. Gente, lo bancan, bancan. Habíamos quedado en que eso lo diríamos fuera de directo. Habíamos quedado aquí a pedir invitación a los de Squid fuera de directo. Qué fácil, qué fácil me regalaste la de Juan Guarni... Bueno, me regresaste la de Juan Guarni o give el gracio. Ok, cambiando de tema. El que la chupe primero. El que la chupe primero. El que la da, mentira.